Este estudio psicológico nos trae, por lo menos a mí, otra vez a la pared, el tema del incremento de enfermedad psicológica, endóctilas y respiratoria. Por lo tanto, lo que pretendemos con este proyecto de resolución es solicitar a las autoridades de la Facultad de Medicina, en el hecho de varios tratamientos sanitarios en la región, cuáles son los resultados y qué opinan ellos al respecto, porque esto es algo que ha salido de una publicación, de un diálogo, por supuesto que hay médicos de por medio que han hecho declaraciones al respecto. Y por otro lado, el artículo 2 que presentamos, presenta el bloque, es justamente para ver la posibilidad de hacer estudios justamente en nuestra zona agrícola, con el terreno de la Facultad de Medicina, el artículo del convenio, el artículo de la actividad conjunta. Y hago hincapié en esto porque está justamente en comisión, una ordenanza que hemos estado trabajando con todos los bloques, sería interesante llegar a tener los resultados de estas investigaciones, porque por ahí podrían modificarse o alterar algunos conceptos que tenemos, y que hemos tenido una ordenanza, así que, ya, a pedir la aprobación sobre el tal. Gracias, señor presidente. Obviamente que vamos a apoyar una iniciativa de la resolución presentada por el bloque de Frente para la Victoria, a la cual yo sumaría, me parece que esta decisión política de trabajar para la prevención de las enfermedades ecológicas y las causas que pueden tener estas enfermedades, recordarles que está aprobada una ordenanza que creó el registro del público de enfermedades ecológicas, y aprovechar también con esta iniciativa de utilizar los fondos públicos que están destinados para la discusión, para informar a la ciudadanía de Canina de Gómez, que está, que existe este registro que es alquilado por ordenanza, y así poder recabar información y poder tener el registro de los casos ecológicos de nuestra ciudad. Quiero recordar que, en el año 2010, también hemos presentado una resolución dirigida a los entes de efectores de salud, tanto público como privado de la ciudad, para ver si contaban con estadísticas de los pacientes que tenían algún tratamiento o algún problema de salud relacionado a lo oncológico, y, si no me equivoco, solamente un ente, un efector de salud privado, ha respondido que no contaban con estadísticas y que era necesario articular algún sistema de concentración de información, porque muchos de los pacientes de Canina de Gómez directamente se iban a atender, mayoritariamente, la ciudad de Rosario, lo cual se hacía un poco problemático a llevar una estadística local si no estaba concentrado. Bueno, eso motivó la presentación de esta ordenanza, que está en vigencia, el cual me parece que podría bien complementarse con esta actividad que plantea el Consejo del Total. El señor Presidente era solamente para tratar esto y vamos a apoyarla. Bueno, hay una moción de tratamiento sobre tablas del autor del proyecto, en la que está en consideración, aprobada por actividad del Presidente General, en particular el artículo primero, segundo, ¿cuánto artículo tiene entonces? Tres artículos. Tercero, aprobados todos por actividad. Resolución solicitando al NSA acondicionamiento de pasos a nivel. Consejal Casareño, instituto de la palabra. Sí, gracias, señor Presidente. Visto que se encuentra en mal estado la calzada que cruzan los pasos a nivel de Calle Bolivia y Marcon, considerando que ambos cruces presentan irregularidad de impuestos que se han ido profundizando y que hacen imposible el normal tránsito de motos, bicicletas y automotores. Que en ambos pasos a nivel son de importancia, ya que en el de Calle y Marconi transitan diariamente el tráfico de ingresos y ingresos por el acceso a la copia. En el de Calle Bolivia, con su condición con la Prida, con su diariamente una buena proporción de grandes de zona sur-oeste de la ciudad, que es competencia de esas empresas, no aceptar el destino, llevar a cabo el mantenimiento de los pasos a nivel, proveyendo la recomposición de los mismos cuando presentan dificultades en el tránsito. Por todo ello, creo que el consejero y el presidente de la Victoria presenta el siguiente proyecto de resolución. Y por lo primero, solicitar a la empresa de nuevos estados argentinos para que a través de la transmisión que corresponda disponga la reconstrucción de la calzada de los pasos a nivel con barreras de buscados de la calle Bolivia y su continuación en Calle La Prida y Boulevard Marconi con Calle San Tenso en el acceso a la copia, donde presentan irregularidades y impososmente las vías de los pasos a nivel que representan inconvenientes y el plan normal paso a la tránsito que diariamente cruza por dichos estados. Artículo segundo, de fondo. Bueno, señor presidente, este es un proyecto de resolución que ya pasado en algunos de los casos habíamos elevado y no hemos tenido respuesta. Vemos que día a día la calle se deteriora, el cruce de los pasos a nivel se deteriora cada vez más y no recibimos ninguna solución de parte de la empresa. Así que reiterarles un poco el pedido y hacerlo atensivo al de calle Marconi. Voy a pedir eso a vosotros sobre el tal. Concejal Trabagirín. Gracias, señor presidente. Bueno, comparto, porque el doctor no termina la solicitud del consejo de la Argentina, y le quisiera, si el concejal Trabagirín, agregar el paso a nivel de calle Udiolados, que ahora con la apertura del puente a esa altura también tiene gran situación para el barrio sur y también se encuentra en algún maletar. Muy bien, ¿hay una consejera? Sí, perdón, no tengo que ir a agregarlo, pero ya lo he pasado y ya no hemos elevado. Realmente le dio el tal, pero sí. Le dio, bueno, lo podemos poner y retirarlo. Muy bien, entonces acepta la propuesta. Concejal Maduro y retira la ley de moción. Pongo a consideración, entonces, la moción de este tratamiento sobre Trabagirín. Ha aprobado un proyecto en general, en particular, artículo primero de la modificación propuesta, ha aprobado con unanimidad, artículo segundo, ha aprobado con unanimidad. Resolución.